Bueno, ahora ha querido oír, muy buenas a todos los de Periscope que estéis ahí. Bueno, también estoy grabando esta sesión para luego subirla a YouTube y bueno, hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de cómo hacer que tu cliente tome acción. Bien, ¿por qué hablar de esto? Bueno, pues porque hay muchos mensajes de marketing que cuando, bueno, pues los lanzamos, los ponemos en nuestra página web, pensamos que todo el mundo va a venir a darle clic y a comprarnos el producto y sin embargo eso no es así. Vamos a ver cómo podemos hacer que un cliente tome acción. Es decir, se interese por lo que nosotros estamos vendiendo y luego además quiera tomar acción, comprar nuestro producto, pedirnos más información. Bien, mirad, esto es muy sencillo. Si comprendes esta historia, luego ya solamente la tienes que aplicar en tu día a día. Mira, imagínate, tú cuando vas al médico, o mejor dicho, te voy a contar esta historia. Mira, imagínate que tú un día te levantas y te duele fuertemente el corazón. Tienes un dolor en el pecho y tú te dices, esto tiene que ser algo malo. Entonces tú te vas al médico. Imagínate, si el médico va y te dice, mira, tranquilo, no te pasa nada, absolutamente nada, te va a pasar mañana, pero te recomiendo que dejes de tomar dulces, te recomiendo que empieces a hacer ejercicio y bueno, que hagas más deporte, que te alimentes mejor, es decir, que te dejes de fumar, te lo recomiendo, pero no tiene importancia lo que te ha pasado. ¿Tú qué haces? Pues sabes qué haces, pues eso, es que no haces nada. Ahora bien, si el médico te dice, mira, te queda una semana de vida, pero solamente te puedes curar si te pones en pelotas y te vas a la playa cuando hace más sol y te pegas una carrera de 30 minutos, todos los días de la semana, durante esta semana, así te salvas. ¿Y tú qué haces? Te pones en pelotas, te vas a la playa, empiezas a correr como un descosido bajo el sol. ¿Qué aprendemos de esta historia? Es que las personas, tus clientes, solamente van a tomar acción cuando realmente vean que tienen un dolor. Si no tienen un dolor, es muy difícil que tomen acción, por lo tanto, a la hora de lanzar un mensaje, tú tienes que decirles que tienen un dolor, que les pasa algo y que tú eres capaz de curar ese dolor. Así que esa es la manera de hacer que tu cliente tome acción. No le hables de las cosas buenas, háblale de lo que más se le duele. Identifica sus puntos de dolor. ¿Cuáles son? Pues adelante. Luego dile, eh, que yo soy capaz de curarte estos dolores. Así que revisa tus materiales de comunicación. Miro aquí porque, eh, a los de, a los de Periscope, eh, miro aquí porque, bueno, tengo, eh, las diapositivas aquí al lado. Entonces, revisa tus materiales de comunicación. ¿Vale? Y mira si lo que estás diciendo, si lo que estás vendiendo es un ratón, por ejemplo, o estás vendiendo que nunca más te va a doler la mano cuando estés trabajando ocho horas con este ratón, por ejemplo. Es eso lo que tienes que vender. No el producto, sino lo que el producto va a hacer por tu cliente. ¿Cómo va a curar el producto o tu servicio los dolores de tu potencial cliente? Muy bien. Bueno, pues, cuando tengas eso, evita el blabla marketing. ¿Qué es el blabla marketing? Me encanta esto que lo leí una vez en un libro de, 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 se llama David Newman y, y me encanta porque, eh, te dice lo siguiente. Este, este marketero te dice, mira, pon, coge tus materiales de marketing y ponlos cara a cara con el de la competencia. Y si le borras el logotipo, si le borras el, el, el logo de las empresas, o podrías intercambiar los logos, podría el tuyo estar en el de la competencia y el de la competencia en el tuyo. Si es así, tienes, no te estás diferenciando. No, tus clientes no van a tomar acción. Luego también hace la prueba del gracias, muchas gracias, con ironía. Es decir, hay personas que te dicen, realizamos presupuestos sin compromiso. Muchísimas gracias, es un detallazo. O un abogado que dice, damos un servicio totalmente personalizado. Hombre, pues muchísimas gracias, que, que, que bien, que maravilla, ¿no? Entonces, revisa ese tipo de cosas. Lo obvio, evita lo obvio. Ese tipo de cosas obvias que, por supuesto, tienen que venir de serie. O damos un servicio de calidad, o somos tu inmobiliaria de confianza. Hombre, pues muchísimas gracias, menos mal que puedo confiar en vosotros para elegir una vivienda. Y luego, por último, revisa tus materiales de marketing y consigue pruebas. Es decir, si tienes clientes que ya te han probado, que han conseguido resultados, pídiles un testimonio y ponlos en tu página web. Y ya verás como tu marketing va a hacer así, para arriba, ¿vale? Así que nada más, eso es lo que te quería contar hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. A los de Periscope, hasta luego. Y a los de YouTube, ya sabes que cada miércoles intento subir, digo intento porque ese es mi compromiso, subir cada miércoles un nuevo vídeo. Lo que pasa que últimamente estoy un poco liado y no he podido. Pero bueno, ese es mi compromiso. Cada miércoles un nuevo vídeo en YouTube. Si te gusta, suscríbete a Periscope, a mi canal de Periscope, a mi canal de YouTube y por supuesto visita mi página web vendedor.ninja. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego. Adiós.